Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo ver las listas de Spotify que crean personalizadas para nosotros. Bien, según nuestros gustos y según las canciones que nosotros vamos escuchando, el algoritmo de Spotify nos crea unas listas para nosotros, que cree que nos pueden gustar, según nuestros gustos. Bien, ¿cómo las podemos ver? Pues es muy sencillo. Esto funciona del mismo modo, ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Una vez abráis Spotify, nos iremos al apartado de Buscar. Y ahora deslizaremos un poco hacia abajo y pulsaremos en el menú de Especialmente para ti. Una vez entremos, todas estas listas son las de Spotify creadas para mí, es decir, personalizadas para nosotros. Como veis, hay listas creadas ordenadas por géneros, por artistas, según las décadas, por nuestro estado de ánimo, incluso listas diarias. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otra pregunta, no dudéis en dejarla en los comentarios. Hasta luego, gracias.